¿Qué es la colisión frontal? Fuera de riesgo vital. Fueron derivados todos hasta el centro asistencial de esta localidad. En el lugar trabajó carabineros también para tomar el procedimiento de rigor. Una de las hipótesis que se manejan es la fuerte escarcha que había en el lugar, tipo curva que había en este lugar, en donde colisionan frontalmente estas dos camionetas. De esto justamente se refiere Sergio Ramírez, el comandante del cuerpo de bomberos de Puerto Natales. Sí, fue una colisión lateral, digamos, de unas camionetas particulares, de las cuales resultaron cuatro personas lesionadas. Todos adultos y varones. Desconozco la gravedad de las lesiones, ya que el personal del SAMU llegó prácticamente justamente con nosotros y carabineros. Fueron atendidos por el personal del SAMU y trasladados al hospital. En este momento ya están dentro del recinto asistencial. A ver, al momento cuando regresábamos del lugar del accidente había agua nida en algunos sectores, escarches también se presentaban en algunos sectores de la ruta y bueno, con mucha precaución la circulación hacia Puerto Natales o a Punta Arenas. Sí, el fin de semana que recién pasó, cuando tuvimos accidentes inusuales en cuanto a la cantidad, ya que tuvimos prácticamente cuatro o cinco salidas de accidentes de tránsito durante el fin de semana, donde afortunadamente no hubieron desgracia que lamentar, pero sí daños en los móviles involucrados y personas también con lesiones. El traslado de estos pacientes de los cuatro fue rápido por parte de bomberos y también por personal del SAMU, quienes en ambulancia lo derivaron hasta el hospital de esa localidad. Hay que señalar que uno solo de ellos estaba fuera de riesgo vital, que el que mantenía fractura producto de esta fuerte colisión ocurría en la ciudad de Última Esperanza.